En sus manos puede estar nuestro futuro. En 25 años de investigación han conseguido plantas resistentes a la sequía, entre muchos de sus logros. El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas ha celebrado su cuarto de siglo y las cifras cantan. Ha conseguido más de 1.000 artículos científicos SFI, más de 200 tesis doctorales, más de 150 egresados del máster propio del instituto, y muchísimos eventos de divulgación científica y de comunicación. El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas es un centro mixto de la Universitat Politécnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Surgió de la Unidad de Biología Molecular y Celular de Plantas del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC. En 1994 se trasladó al campus de Vera de la UPV y actualmente está en la Ciudad Politécnica de la Innovación. 25 años después fue una gran decisión hacer este centro aquí en el campus de la Universidad Politécnica con profesores de la Politécnica. Un total de 165 personas trabajan en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, en la mejora vegetal de especies cultivadas mediante biotecnología, en nuevos mecanismos de respuesta al estrés de las plantas, en el desarrollo reproductivo y en la acción hormonal. El Instituto investiga también la biología molecular y la evolución de los virus y viroides de las plantas. Sin duda creo que es uno de los centros de CSIC candidatos a conseguir también el galardón Severo Ochoa y sumarnos así a los tres centros Severo Ochoa que ya tenemos en la Comunidad Valenciana. En el ámbito docente este instituto imparte el Máster de Biotecnología Molecular y Celular de Plantas y el programa de doctorado en Biotecnología de la UPV. En el vestíbulo del edificio Nexus se ha instalado una exposición temporal sobre sus 25 años de historia y se ha celebrado un acto conmemorativo presidido por el rector de la UPV, el alcalde de Valencia y el vicepresidente del CSIC.